Si ves esto en la playa, no lo toques. Si sos una persona que va muy seguido a la playa, probablemente alguna vez te hayas cruzado con uno de estos. Suelen tener distintas formas y tamaños. Y no, esto no es una medusa o un agua viva. ¿Qué es entonces? Cuando el muchacho del video lo acerca a la cámara, podemos ver un detalle, y es que está lleno de pequeños puntitos alrededor del cuerpo gelatinoso. Esto es porque se trata de un saco de huevos de caracoles marinos. Los caracoles marinos, como el que vemos en la foto, ponen cientos de huevos en una sustancia que absorbe agua y conforma un cuerpo gelatinoso. Esto aumenta las chances de supervivencia de los huevos y los mantiene vivos, actuando como una capa protectora. Ahora bien, este saco de huevos no es peligroso para los seres humanos y no presenta ningún tipo de riesgo si lo tocamos o entramos en contacto con él. ¿Pero por qué entonces no deberíamos tocarlo? ¡Por el bien de los caracolitos! Ya que si lo agarramos y lo movemos, podemos lastimar los huevos y prevenir el nacimiento de nuestros adorables amiguitos.